hola qué tal cordial saludo estamos por acá nuevamente compartiendo con todos ustedes un nuevo vídeo para este canal para nuestro canal y en esta ocasión nos encontramos en free fire bueno damas y caballeros sean todos bienvenidos a este canal hoy vamos a hablar un poco de por qué justamente hoy no estamos recibiendo los premios estamos hablando de el reciente evento llevado a cabo por garena estamos hablando de la gran final de la free fire league clausura 2021 en realidad no se lograron los propósitos no se logró la meta entonces vamos rápidamente al calendario de eventos y vamos a mirar lo siguiente no he reclamado la recompensa de verdad esto para mí me dejó un sabor agrio por no llamarlo de alguna forma me quedé muy aburrido por lo siguiente y vamos a hablar de algunas cositas ya sabemos que la recompensa más estratégica que era el personaje de mar o no lo recibimos como como tampoco pudimos recibir la pared club ni tampoco el emote solamente recibimos las recompensas de 250 mil espectadores en línea lo digo de esa forma para que realmente se entienda y acá recompensa por 500 mil espectadores simultáneos en línea cabe aclarar que quiero hablar un poco acerca de esto vamos a reclamar esta recompensa que eso para mí no vale la pena si algo con algo de molestia lo digo no voy a echarle la culpa a la comunidad creo que la responsable estratégicamente de esto es garena porque porque es que acá miren lo que pasó dice ver la transmisión 24 de octubre es verdad que ellos usaron el mismo juego como canal de difusión eso está súper bien pero miren lo que dice acá 250 mil estamos hablando de 250 mil visualizaciones si aquí en ningún momento están explicando ellos que tenía que ser usuarios totalmente en línea es más he visto vídeos en internet obviamente en youtube donde se habla mucho de esto y se habla de que fueron 19 millones de vistas pocas horas después de haber terminado el directo vamos a hablar un poco de eso porque veo incoherencias y veo cosas que no encajan yo personalmente me siento des defraudado yo quería el personaje no porque lo estuvieran regalando reitero obviamente quién no va a querer algo regalado todos sí pero yo quiero este personaje así me toque comprarlo por los 600 diamantes que habitualmente suelen costar porque quiero la habilidad lo he reiterado y lo repetido en varios directos aquí dice 750 mil visualizaciones un millón de vistas un millón 500 mil vistas obviamente en el directo no se logró pero cuál es el punto que ellos les faltó hacer mejor claridad de las cosas en lo siguiente estamos hablando menos de 24 horas después para ese momento van 19 horas de haber finalizado esta gran emisión esta gran final de la free fight league clausura 2021 y para este momento el vídeo me muestra acá 14 millones 215 mil 836 visualizaciones o vistas sí para más de un millón 200 mil me gustas perfecto soy totalmente consciente que durante el directo no se lograron ni los 750 mil usuarios o espectadores viendo el directo pero cuando el directo finalizó dicho vídeo o sea este que estamos viendo acá tenía más de 12 millones de vistas extrañamente anoche y lo pueden corroborar en algunos vídeos en youtube de algunos creadores de contenidos de free fight donde ellos dicen que en horas de la noche este vídeo ya tenía 19 millones de vistas a mí personalmente me consta que anoche este vídeo tenía superaban los 18 millones entonces cómo me explican que para este momento solamente tenga 14 millones bueno no sé qué está pasando con los algoritmos en youtube no sé qué está pasando pero la crítica mía es la siguiente dejo dos observaciones o dos hipótesis primero estamos acá vuelvo acá free fire league acá me parece que garena no fue totalmente claro ojo es mi punto de vista porque es que ellos dicen acá lograr un millón 500 mil vistas si ustedes lo vieron ahorita les voy a poner otro pantallazo donde dice vistas no usuarios simultáneos en línea no usuarios conectados viendo el directo entonces por eso reitero yo tenía muchas dudas porque cuando terminó este directo este vídeo que les acabo de enseñar tenía más de 12 millones de reproducciones pero bueno creo que a garena le faltó realmente haber sido claro haberle dejado claro las cosas a la comunidad ojo solamente es mi punto de vista bueno y la segunda hipótesis que creo que es válida y es muy importante es que esto está demostrando que el fuego free fire viene en decaída porque digo esto porque yo personalmente he visto algunos eventos en directos y obviamente se han superado los millones el millón de espectadores el millón de usuarios viendo un directo de free file me consta si en el pasado lo he visto pero el indicador es ese primero me parece que garena no fue lo suficientemente claro en decir que eran usuarios simultáneos si a lo mejor esto hizo que la gente se relajara y dos la segunda hipótesis que puede ser muy muy válida también es que gran parte de la comunidad ha perdido mucho interés por el juego si han perdido el deseo de jugar y lo digo porque conozco casos de realmente de jugadores que todo lo que salía en cada uno de los eventos de garena en la región de latam algunos de ellos o especialmente uno muy cercano a mí muy conocido ha dejado el fuego ojo es un indicador muy desfavorable muy en contra de la empresa garena especialmente para para la región de américa latina o la región de norteamérica que es la región de donde yo juego bueno damas y caballeros queda totalmente claro que no vamos a recibir ni el emote no vamos a recibir ni la pared y no vamos a recibir lo más estratégico que era el personaje de maro yo personalmente sigo a la expectativa esperando a ver para cuando viene maro bueno damas y caballeros ya saben dale like manito arriba y ante todo suscríbete suscríbete a este canal para seguir compartiendo con todos ustedes este tipo de contenido no olviden dejar sus comentarios ya que con ellos se enriquece el conocimiento mutuo saludos y mucho éxito para todos nos vemos en un próximo vídeo chao chao hasta pronto